Ha salido de una inspiración, de alguna manera tratar de contribuir con el momento medio... ¿Histónico que vive en nuestro país? Claro, exactamente, es la primera vez que se lleva este tipo de eventos y pienso que es muy importante porque nuestro fútbol hoy en día está atravesando por un momento no tan bueno y creo que también la música y este tipo de eventos pueden contribuir en algo para que los chicos puedan inspirarse y sacar adelante el deporte. Poder apoyar mediante la canción a esta iniciativa de poder integrar el fútbol mediante el deporte. ¿En qué te inspiraste para componer la canción, Samuel? Más que todo en los jóvenes, en las promesas del fútbol. 17 años yo pienso que ahí están los semilleros y este tipo de eventos hay que apoyarlos porque los jóvenes son los que necesitan abrirse, hacerse conocer, enamorarse más del fútbol y ¿por qué no? Pues competir con otros equipos de otros países y creo que es una ocasión muy linda por eso creo que me he inspirado en esa canción. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestra juventud? Siempre son, como dije, son la promesa de todos los deportes. En esta ocasión hablando del fútbol, adelante con todo, sigan, tenemos mucho talento, pienso por ahí dormido, descúbranlo, sigan aportando al deporte. Nos hace falta ir a las canchas, disfrutar, aplaudirlos e incluso emocionarnos con ellos, así que ese sería el mensaje que le den con todo, que no se olviden que el deporte integra también el deporte. Un abrazo con mucho cariño a Pastén, a todo su público, lo sigo bastante, a usted también lo sigo desde pequeño, así que un abrazo para todo el deportivo, a toda la gente que lo ve, gracias por esta entrevista.